Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente para conocer la situación me estoy enlazando en este momento con Joana Álvarez, corresponsal de Grupo Imagen Multimedia en Caracas, que no tiene lo más reciente de las protestas en las calles, precisamente de la capital venezolana. Joana, adelante, buenas noches. Hola Paco, lamentablemente la cifra de fallecidos por las manifestaciones que se protagonizan en Venezuela desde hace 15 días continúa en aumento. Ya suman 22 muertos luego de que este jueves falleciera un funcionario de la Guardia Nacional y un motorizado. Esto es un episodio ocurrido en una zona residencial al este de Caracas. Según relatan los vecinos, el hecho ocurrió cuando mototaxistas intentaron levantar las barricadas que tienen trancadas algunas calles de esta zona desde que se iniciaron las manifestaciones. Esto generó que algunas personas lanzaron objetos contundentes contra los motorizados. De inmediato se hizo la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y de al menos 20 tanquetas, lo que generó zozobra en esta zona. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ya tienen identificado quién sería el responsable de estas muertes. Según lo que dijo Cabello, sería un francotirador que está ubicado en uno de los edificios y dicho edificio ya está localizado y ya se inició el proceso de captura de estos responsables. Para finalizar, continúan los actos conmemorativos, sobre todo culturales, para recordar un año del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Todo lo que suceda en esta nación latinoamericana lo estaremos monitoreando. Con esto regreso el pase contigo a los estudios. Te lo agradezco. Gracias, Joan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.